Parte 1 Vamos a destapar nuestra boquilla hexagon Para esto, primero que nada, pues es importante haber retirado ya la manguera de nuestra parte frontal El módulo es así, y nuestra parte frontal podemos observar que podemos desconectar la manguera que va aquí También es importante que nuestros conectores estén sueltos, que ya estén libres Parte 2 La herramienta que vamos a necesitar para nuestro módulo es la siguiente Vamos a necesitar una caja de desarmadores pequeños de relojero En especial vamos a necesitar uno que es el más pequeño También vamos a necesitar lo que es una llave española, como esta, de media Vamos a ocupar también un cúter Vamos a ocupar un juego de tres pinzas de corte De punta Y mecánicas Vamos a ocupar un juego de llaves Allen ¿Sí? Milimétricas Vamos a ocupar un poco de acetona ¿Sí? Es acetona Es acetona Que sirve para remover el esmalte de uñas en las mujeres Ok También vamos a necesitar como insumo Un poco de cinta Capton Teflón ¿Sí? Un poco de cinta Teflón ¿Sí? Cinta Teflón Vamos a necesitar De un encendedor Y por último Necesitaremos también Lo que es nuestro desarmador Un desarmador de un octavo Punta plana Y el largo de las pulgadas Pues ya depende lo que ustedes quieran Y ya por último Como opcional Necesitaremos Lo que es Una broca De un octavo O de tres milímetros Puede ser cualquiera ¿Sí? De preferencia Una de un octavo También Un frasco Reciclado De vidrio ¿Sí? Por ejemplo Este es de mostaza Nosotros lo reciclamos Para colocar La acetona ¿Sí? Colocar la acetona Dentro del frasco Y pues bueno En el video vamos a ver Lo que va a pasar También Es importante Utilizar un poco de estopa ¿Sí? Esta estopa Pues ya la tenía yo aquí Es para poder limpiar Los residuos De nuestra boquilla ¿Sí? Es estopa ¿Sí? Para poder limpiar Con la acetona Y ya por último Tenemos Lo que es Cable ¿Sí? Calibre 14 Yo por ejemplo Aquí Ya me adelanté Un poco ¿Sí? Trocé Lo que fue Este cable Y le saqué Y le saqué Su interior Para tener cabellos De cobre Un cabello De cobre Es bastante Pequeño ¿Sí? Con esto Nos va a servir Para limpiar La punta De nuestra boquilla ¿Sale? Muy bien Como mencionaba Este Vamos a desarmar Nuestro módulo ¿Sí? Es importante Que en nuestro módulo Observemos Los tornillos Antes de comenzar A desarmar Para que no se nos olvide Quitar Este El tornillo oculto O que ya queremos Desarmarlo Y tiene un tornillo Por ejemplo Los tornillos Que vamos a retirar Es El del sensor ¿Sí? Que es este Este es el primero Que vamos a retirar Aquí lo podemos observar También Vamos a retirar Lo que son Este tornillo Y el que está En la parte Del ventilador ¿Sí? En este otro extremo Pero Este se va a retirar Por acá ¿Sí? Por donde se ve Este orificio Este orificio Que vemos aquí Por ahí vamos a retirar Este tornillo ¿Sí? También Vamos a retirar Lo que es este Que está en la parte Trasera Pero por la parte De abajo A un lado Del ventilador Y por último Vamos a retirar Los dos tornillos Que están Ocultos En la parte De arriba ¿Sí? Este Y este Uno Dos ¿Sí? Vamos a retirar Esos dos Pues bueno Comencemos Primero Voy a retirar Los de arriba Utilizando mi llave Allen De 2.5 ¿Sí? Mi llave Allen 2.5 Y comienzo A retirarlo Estamos retirando Ok En ocasiones El tornillo Llega a atorarse Con ayuda Del desarmador Vamos a jalar Un poquito Su cabecita Y lo retiramos ¿Sí? Aquí está el primero Es importante Almacenarlos ¿Sí? Identificar Cuál es Cada Cada tornillo Por ejemplo Este tornillo Es un M3 Por 20 ¿Sí? Ahora vamos a retirar El segundo ¿Sí? De la misma forma Como ven Nuestros tornillos Ya están saliendo Utilizamos nuestra mano Este Si salió Y Vamos a retirarlo Hasta que Deje de Transroscar Y aquí está Tenemos otro Ahora Vamos a proceder A retirar El siguiente tornillo Que sería El de esta parte ¿Sí? Este Igual Con nuestra llave Allen De 2.5 Comenzamos a aflojar Hay que tener Mucho cuidado ¿Sí? Si está un poco apretado No hay que forzarlo Sino detener Lo que es esta tuerca Por ejemplo Aquí yo lo puedo retirar Pero si estuviese Muy apretado ¿Sí? Si estuviera muy apretado Lo que puedo yo hacer Es Sostener Esta tuerca Con ayuda De mi ensarmador Y al mismo tiempo Retirar esto ¿Sí? Ok Vamos a ver Como Lo sostengo Con mi tuerca Y comienzo a girar ¿Sí? Esto solo es En caso De que el tornillo Este muy apretado Y se esté barriendo La tuerca Por eso no es bueno Utilizar la fuerza Sino Cuidadosamente Vamos a retirarlo Procurando que el tornillo No pierda su rondana ¿Sí? Aquí por ejemplo Ya está a punto de salir ¿Sí? En sí la llave Allen Nos ayuda mucho Para aflojar De la tuerca Pero después Lo podemos retirar Fácilmente Con los dedos Como ustedes observaron Y aquí tenemos Nuestro siguiente tornillo Reitero nuevamente Esta medida Esta medida es M3 por 20 Con su rondana Y va a ir en esta posición Ahora Vamos a retirar Lo que es El tornillo O lo vamos a aflojar Solamente ¿Sí? No es necesario retirarlo Lo aflojamos El tornillo del sensor ¿Sí? Aquí solamente lo aflojamos Y una vez que esté flojo ¿Sí? Podemos observar Que nuestro sensor Puede salir fácilmente ¿Sí? Listo Entonces Nuestro sensor Quedó flojo Listo Siguiente paso Es Quitar este otro tornillo De la parte frontal Por ejemplo Ya llegamos a esta parte Tenemos uno Y dos Ahora vamos a retirar Lo que es el sencillo Y después el más difícil ¿Por qué? El más difícil Porque tiene sujetando El ducto Del ventilador pequeño ¿Sí? Y como está sujetando Esta pieza Es más difícil ¿Por qué? Porque el tornillo No lo podemos retirar Con nuestros dedos ¿Sí? Bueno Vamos a retirar este El primer tornillo A verloll ¿Por qué? P�